Tiene con el partido 1-0, es previa al segundo gol. Esa pelota que le saca Vera, fundamental. 36 y medio. Se vendrá, señores, el lateral. Al primer palo la pelota, no podía Romero, le queda Machado. Lo taparon justo. Iba Castillo, otra vez Machado, la volea de Quintana. ¡Gol! 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 ¡De la luz! Y si faltaba algo, Quintana. Quintana, la primera casa que toca Juan Quintana. Liquida el partido, la luz. Señoras y señores, 37 del segundo tiempo. La luz 3, Danubio 0. ¡Qué golpazo este gol, eh! Yo creo que, por supuesto, liquida el partido. Faltan varios minutos todavía, lo que va a adicionar el árbitro. A ver, de vuelta, otra vez por arriba, otra vez en el área. Complicaciones para sacar la pelota. Y más rápido de reacción la luz lo fue toda la tarde. Y ese es un rubro muy importante siempre para analizarlo en el partido. Qué bien la definición de Quintana, ¿no? Porque gira sin controlar la pelota, sabiendo bien, teniendo noción de arco y cruzándola a un arquero que no puede hacer nada. Acá de vuelta la jugada, hasta logra cubrir la posición en primera instancia a su compañero y después esta definición del número 33 a 0. ¡Qué resultado, eh! 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 Gracias por ver el video.